Bueno, contento, contento, porque logramos un primer objetivo que era clasificar y de forma invicta, dejamos el primer lugar, creo que los muchachos lo hicieron bien, entendieron bien la idea de juego que queremos y por momentos salimos muy satisfechos de la labor de los muchachos. Ahora pues pensar en lo que va a ser semifinales, analizar bien el rival que nos va a tocar, que es Nicaragua, y bueno, plantear bien el partido para, pues ojalá, tener la posibilidad de estar en la final. ¿Podríamos decir que se enfrentó en el último encuentro al rival más complicado de lo que han visto en este momento? Bueno, no sé cómo lo quieran ver, porque Panamá no clasificó, ¿verdad? Entonces al final también perdió puntos con los rivales que nosotros también enfrentamos, Guatemala y Belice, que entonces no sé si era el más difícil, nosotros no nos fijamos en eso, sin embargo, sabemos que son equipos, todos los equipos son diferentes, se preparan diferentes y el partido de hoy sí, sí Panamá tenía una urgencia y quizá mostró cosas distintas a lo que había jugado en partidos atrás y eso quizá nos complicó un poco, pero en realidad sabíamos que el juego era directo, que podía darnos problemas, pero resolvimos de buena manera. ¿Favorecerá ese día de descanso que van a tener después de tres días seguidos de fútbol? Sí, sí, por supuesto, es muy cansado para los muchachos, el tema de estar jugando todos los días, no hay posibilidad de hacer nada en campo, todas las colecciones tienen que ser por charla, recuperaciones bastante buenas, mucha alternancia en los jugadores y creo que eso lo manejamos bien, ahora ese día nos va a caer muy bien para poder recuperar a todos de buena manera y estar al 100% en semifinales. ¿Qué se sabe de Nicaragua, un rival que ya han visto en encuentros pasados? Sí, tenemos ahí los videos, vamos a analizar bien, es un equipo interesante, tienen algunos jugadores, sobre todo en la parte ofensiva, que se mueven bien, pero tendremos el tiempo para explicarle a los muchachos, presentarles los videos, para que tengan un panorama claro del rival. ¿Seguirán analizando a los jugadores cuánto les ha afectado ese cansancio físico para seguir con la rotación o irá con todo para el partido ante Nicaragua? No, a Dios gracias, confiamos en los 18 muchachos que están acá y así lo han demostrado, hemos rotado cuando es necesario y no hemos tenido ningún problema, el equipo se ha visto bien, así es que tenemos a los 18 en condiciones, vamos a esperar la valoración del doctor, ojalá ninguno esté golpeado y contamos con los 18 para, de acuerdo al rival, presentar el mejor 11. Costa Rica se planteó, a pesar de ser un torneo amistoso, salir con la victoria, con el trofeo de campeones de este torneo, ¿sigue intacta esa meta? Sí, por supuesto, por supuesto, eso lo hablamos internamente, estamos en nuestra casa, es un torneo que nos puede generar mucha confianza, son rivales que a la poste también en algún momento van a estar en esa posible eliminatoria, entonces tenemos que mandar mensajes, entonces yo creo que ese es el objetivo, todavía está intacto y logramos un primer paso que era pasar en nuestro grupo y bueno, ahora viene lo más difícil. Bueno, creo que ha sido una muy buena primera etapa, estábamos enfocados en eso, en lo que sería obtener el primer lugar, creo que hicimos los méritos para estar ahí donde estamos, sin embargo hoy queríamos, respetando por supuesto al rival, queríamos lograr los tres puntos para salir con los nueve, pero bueno, creo que es una muy buena primera fase y que nos ayuda a tomar confianza para lo que viene. Claro, es que van a enfrentar a Nicaragua en esa etapa de semifinales, ¿qué conocen de los nicaragüenses y qué cuidar con solo un día de preparación? Bueno, creo que ellos también hicieron sus méritos para estar acá, ya en eso, bueno, más que todo mañana ya estaremos viendo lo que nos presentan ellos, el profesor tendrá su estrategia para maximizar nuestras virtudes y pues aplicarnos a lo que él disponga. Sigue intacta el objetivo de salir campeones de un torneo amistoso, pero que le sirve demasiado para lo que viene, que es la eliminatoria mundialista. Por supuesto, esa siempre ha sido la meta que hemos tenido desde que empezamos a trabajar, como digo, ya terminamos esta primera fase, que era el primer paso, ahora viene uno muy importante y lo vamos a afrontar con la misma responsabilidad y con la misma ilusión de buscar el título. ¡Gracias!